Ya han empezado las negociaciones entre el PSOE y SUMAR. Y nos guste o no, es lógico al final que se acaba hablando de ministerios y de cargos. Ahora bien, se acaba de conocer que el PSOE va a pujar y va a intentar quedarse con ese Ministerio de Igualdad. Claro, ¿cómo afectaría esto a Podemos? ¿Cómo afectaría a SUMAR? ¿Van a ceder este ministerio? ¿Están dispuestos a perderlos? ¿Qué efectos puede tener para SUMAR y para el PSOE? ¿Por qué ahora el PSOE quiere este ministerio cuando hace cuatro años no lo quería? Vamos a verlo. Como decía, ya han empezado sus primeras reuniones entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Se reunieron ayer miércoles. Y básicamente el resultado o la propuesta o el sentido de la reunión era avanzar lo máximo posible hacia la investidura. Decían también que el objetivo era una investidura a final de octubre. Lo cual yo lo veo bastante apretado porque son solo tres semanas. Pero oye, está bien como objetivo. Además, esta reunión viene justo después de las críticas o de los comentarios que lanzaron los partidos antes de la ronda de consultas del Rey. En los que tanto SUMAR como PNV como Junts y ERC decían que, ojo, que su apoyo no se diera por descontado al PSOE y que aún quedaba mucho por negociar. Entonces se han reunido Yolanda Díaz y Pedro Sánchez y han acordado oye, vamos a intensificar las reuniones y vamos a intentar cerrar esto cuanto antes. Hasta aquí, todo dentro de la lógico, todo dentro de lo normal. Ya avisamos de que la intención del PSOE o lo beneficioso para el PSOE podría ser intentar cerrar la investidura cuando antes. Ya lo dijimos en el vídeo de ayer. Y en este sentido, pues bien, en la línea. ¿Qué pasa? Que es como lo que os decía al principio, ¿no? Que al final, en este tipo de acuerdos, lo suyo sería y lo interesante sería y lo que mucha gente dice, no, pues el interés general primero, ¿no? Los asientos y los cargos y las sillas debería ser lo último en negociar. Pero la realidad es la que es y al final, tanto los ministerios como los cargos ocupan un puesto muy importante en una negociación entre partidos. Eso no cabe duda. A muchos os parecerá irresponsable, a muchos os parecerá lo de menos en este momento, seguramente tengáis razón, pero sí que es verdad que a nivel de partido, pues un ministerio supone una cuota de representación y una cuota de responsabilidades barra poder que es necesaria para contentar y para mantener, digamos, a tus votantes satisfechos. Quiero decir, que al final, por ejemplo, los votantes de SUMAR, cuando entran en coalición con el PSOE, saben que son un socio minoritario y saben que la mayoría de propuestas va a tener que pasar por el visto bueno del PSOE para salir adelante. Aún así, los votantes de SUMAR quieren saber y quieren tener constancia de, oye, mira, pues tenemos dos, tres ministerios y por lo menos sentirse mínimamente representados por el Ejecutivo. Por lo tanto, es comprensible en parte que se hable de sillones. Otra cosa es si estas conversaciones sobre los sillones luego acaban imposibilitando el gobierno, lo cual sería bastante trágico, pero hasta aquí es lógico. Te guste más o te guste menos. ¿Qué pasa? Que la noticia que ha salido respecto a esta reunión ha sido precisamente que el PSOE ha intentado, o se ha marcado como objetivo, recuperar ese Ministerio de Igualdad. ¿Por qué digo recuperar? Porque es un ministerio que surge precisamente en 2008 con Zapatero, que lo incorpora como novedad, pero que apenas dura dos años. En 2010 va afuera y ya pasa a integrarse a otro ministerio. ¿Qué pasa? Que la pasada legislatura se volvió a incorporar ese Ministerio de Igualdad, un poco pues ante esa demanda creciente o ante ese cambio en la sociedad que reclamaba más feminismo y demás. Y la verdad que ha sido un ministerio que, para bien o para mal, se ha utilizado mucho y ha dado mucho de qué hablar. Entonces, no es un ministerio superfluo. De hecho, ¿qué es eso? Hasta ahora el Ministerio de Igualdad había sido un ministerio sin pena ni gloria, perfil bajo, sin muchas responsabilidades, y que siempre había pasado un poco desapercibido. De hecho, yo creo que es por eso un poco también por lo que el PSOE se lo entrega a Podemos en 2019. Quiere decir, ¿no le vas a entregar un ministerio prioritario como puede ser Hacienda o Interior? Entonces, digamos que era un ministerio a priori no tan importante, entendedme. Pero con la llegada de Irene Montero a la legislatura y los aciertos y los errores, pues ha sido un ministerio mediáticamente muy comentado, muy famoso y también en el punto de mira de mucha gente. También, pues para tanto para bien como para mal, se ha revalorizado, ha adquirido más valor. Claro, esto al PSOE le interesa. Es decir, el ministerio ya no es un ministerio de perfil bajo o tanto de perfil bajo, y además al PSOE le interesa por el motivo de que es un tema, es un ministerio centrado en un tema de la agenda política como es el feminismo o la igualdad, que hasta ahora era un poco, actuaba un poco como diferencia entre el PSOE y Podemos, ¿no? La diferencia entre el PSOE y Podemos era que a lo mejor Podemos sí que tenía una posición más renovada y más actualizada sobre estas cuestiones LGTBI y de feminismo, ¿no? Representaba un feminismo más moderno frente a uno más tradicional y por tanto Podemos conseguía tener un nicho de votantes pues muy activos en cuestiones de género o en cuestiones LGTBI. Por tanto, que el PSOE consiga o que el PSOE quiera ahora mismo reapropiarse de este ministerio es precisamente arrancarle un trozo, arrancarle una parte del cuerpo a Podemos o de lo que hasta ahora representaba a Podemos, ¿no? Esa diferenciación con respecto a este tema. A día de hoy, te gusta o no, uno de los mayores temas que moviliza a la izquierda es el feminismo. Por tanto, el PSOE sabe que este ministerio es importantísimo para movilizar a parte del electorado de la izquierda y sobre todo para recuperar a parte del electorado que ya hace años se fue a Podemos y que poco a poco parece que sigue está volviendo al PSOE. Claro, la pregunta es, ¿esto perjudica a Sumar? ¿Esto es un duro golpe para Sumar? ¿Va a pelear Sumar por quedarse este ministerio? Pues sinceramente, yo creo que a Sumar este ministerio le da igual. Si intentemos a Sumar como el partido que aún no es partido o la formación de Yolanda Díaz, yo creo que no le importa. Ahora, a Podemos, que sí que está dentro de Sumar y que sí que podrían tener un mismo interés, a Podemos sí que le va a hacer daño y a Podemos sí que le va a afectar. Primero de todo, a Sumar no le va a interesar porque ya rechazó y ya vetó, digamos, la presencia de Irene Montero. Pero si tú en el momento en el que vetas la presencia de Irene Montero, ya estás mandando un mensaje y ya estás dando por hecho que el Ministerio de Igualdad y que la figura de Irene Montero no es tan importante para ti, ¿no? Preferiste a lo mejor desligarte de esa figura polémica y de esa crítica negativa que arrastra a Irene Montero y asumiste que, bueno, que si el coste era el Ministerio de Igualdad, pues no pasa nada, ¿no? Lo cedías. Digamos que la coalición de Podemos que lleva gobernando con el PSOE desde 2019, había como dos ejes y dos núcleos principales, ¿no? Sí que es verdad que luego estaba el Ministerio de Consumo, que bueno, ahí estaba. Estaba el Ministerio de Universidades, que era con un independiente. Pero los dos ejes y los dos puntos fuertes de Podemos con el gobierno del PSOE eran el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad. Sumar ahora mismo ha dicho, bueno, pues vamos a prescindir del de igualdad y vamos a intentar recuperar el de trabajo y a ver si así y hacernos fuertes alrededor de este ministerio. Ahora, la pregunta que te haces es, ¿qué le queda a Podemos? Porque si precisamente Yolanda Díaz, que no es el Ministerio de Trabajo, se va fuera de Podemos, se queda en sumar, ahora Podemos. Ese Ministerio de Igualdad al final era el espacio de representación dentro del Estado con más presencia de Podemos y con más relevancia de Podemos. Ahora, pues tienes un problema. Porque cualquier ministerio u otro ministerio que puedas optar no va a generar o no va a representar esa diferencia a nivel programático e ideológico tan grande con el PSOE. Por tanto, vas a tener problemas a la hora de diferenciarte y a la hora de, pues, tener a tu votante o tu nicho de votantes contento. Y en este sentido, la ley de solo si es sí ha sido un problema. Y ya no hablo a nivel de efectos legales o a nivel de condenas o de cómo ha funcionado. O sea, no me refiero a que haya sido un problema en ese sentido. Cada uno tendrá su opinión y es debatible. Ahora, ha sido un problema en tanto a cómo ha afectado y cómo han actuado los partidos en base a esta. Es decir, a sumar ha sido un problema porque sumar, primero de todo, ha querido prescindir y ha querido desligarse de esa crítica negativa y de ese embrollo alrededor de la ley de solo si es sí. Y ha sido un problema porque el PSOE va a utilizar precisamente estas consecuencias de la ley de solo si es sí para intentar justificar esta reapropiación. El PSOE ahora va a utilizar como primer argumento el hecho de que durante la pasada legislatura hubo unos efectos no deseados con la ley de solo si es sí y pues que salió violadores a la cárcel y demás. Van a intentar utilizar un poquito ese relato mediático que está instaurado en la derecha para justificar esa reapropiación del Ministerio de Igualdad. Es como diciendo, nosotros les cedimos el Ministerio de Igualdad, nosotros lo valoramos mucho, pero vamos a asegurarnos de que se hace un uso prudente y de que se minorizan los daños y que por lo tanto queremos, digamos, es un poco una actitud paternalista de decir, bueno, ya han jugado los niños, ahora nos toca asegurar de que todo se hace bien porque ha habido algún error y demás. Entonces ese va a ser el argumento principal del PSOE a la hora de reapropiarse de este ministerio. Aunque ahora vayan a decir que les importa mucho y de que siempre les ha importado mucho, lo cierto es que si tanto les hubiera importado no lo hubieran cedido hace cinco años. Por lo tanto, en fin, esto es un duro problema para Podemos. Vamos a ver cómo intenta solventar esto a nivel de las negociaciones porque de algún lado va a tener que Podemos, digamos, compensar esta pérdida. No sé si pondrá en duda sus votos a favor, no sé qué estrategia llevará, no sé qué puesto o qué ministerio a lo mejor puede tener interés. Claro, luego eso es otra. Sumar, a ver, no le van a dar tantos ministerios y hay muchos partidos en Sumar que quieren esa cuota de representación ministerial. O sea que, es que hay problemas. Entonces, bueno, simplemente quería comentar, ¿no?, esta noticia, ¿no?, que hablaba de por qué el PSOE quería quedarse con el Ministerio de Igualdad. Creo que mucha gente, pues eso, lo está asumiendo como, o sea, lo está atribuyendo como una derrota a Sumar, cuando creo que a Sumar precisamente es el que menos le importa el Ministerio de Igualdad. Y lo que creo que sí que lo van a pasar bastante mal es la gente de Podemos, que si no lo está pasando ya bastante mal, pues lo que le faltaba encima era esto. Pero bueno, así son las negociaciones. Ya veréis, porque aún queda y aún habrá más debates y más polémicas con el entorno a los ministerios, a los sillones y los cargos. En cualquier caso, bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Seguiremos informando y seguiremos comentando las diferentes noticias que vayan saliendo. Y esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!